Les damos la más cordial bienvenida al módulo marco para el análisis de datos en salud. Aquí daremos a conocer los procedimientos sugeridos para el adecuado análisis de datos en salud bajo el enfoque del análisis exploratorio de datos. Este análisis, cuyo máximo impulsor y exponente fue John Tukey, que tras la publicación de su libro pionero Exploratory Data Analysis en 1977, en el que se presentaron nuevos procedimientos estadísticos y se retomaron otros dentro de un marco globalizador con el objetivo de obtener la mayor cantidad de información de los datos. La finalidad del análisis exploratorio de datos es examinar los datos previamente a la aplicación de cualquier técnica estadística. De esta forma, el analista consigue un entendimiento básico de sus datos y de las relaciones existentes entre las variables analizadas. El propósito del análisis exploratorio de datos es proporcionar métodos sencillos para organizar y preparar los datos, detectar fallos en el diseño y el recojo de datos, tratamiento y la evaluación de datos ausentes, identificación de casos atípicos y la comprobación de los supuestos subyacentes en la mayor parte de las técnicas multivariantes. En esta clase abordaremos una revisión breve acerca de dicho conjunto de técnicas, exponiendo brevemente cuál es su finalidad, ilustrado con algún ejemplo. Ya se mencionó, el análisis exploratorio de datos es un conjunto de técnicas estadísticas cuya finalidad es conseguir un entendimiento básico acerca de los datos y de las relaciones existentes entre las variables analizadas. El examen previo de los datos es un paso necesario que lleva tiempo y que habitualmente se descuida por parte de los analistas de datos. Las tareas implícitas en dicho examen pueden parecer insignificantes y sin consecuencias a primera vista, pero son una parte esencial de cualquier análisis estadístico. Por ello, para realizar un análisis exploratorio de datos conviene seguir las siguientes etapas. 1. Preparar los datos para hacerlos accesibles a cualquier técnica estadística. 2. Realizar un examen gráfico de la naturaleza de las variables individuales a analizar y un análisis descriptivo numérico que permita cuantificar algunos aspectos gráficos de los datos. Esto manteniendo el respeto por el tipo de variables que se están analizando. 3. Realizar un examen gráfico de las relaciones entre las variables analizadas y un análisis descriptivo numérico que cuantifique el grado de relación o interrelación existentes entre las variables. 4. Evaluar, si fuera necesario, algunos supuestos básicos subyacentes a muchas técnicas estadísticas, como por ejemplo la normalidad, la linealidad o la homoseasticidad. 5. Identificar los posibles casos atípicos, llamados off-layer, y evaluar el impacto potencial que puedan ejercer en el análisis estadístico posteriores. 6. Evaluar, si fuera necesario, el impacto potencial que pueden tener los datos ausentes, llamados missing, sobre la representatividad de los datos analizados. Como veremos, a continuación, el análisis clásico de datos difiere del análisis exploratorio de datos, mientras que en el análisis clásico la secuencia es, se empieza por el planteamiento del problema, en segundo lugar la recolección de los datos, en tercer lugar la aplicación del modelo, en cuarto lugar el análisis de datos, y en quinto lugar las conclusiones del análisis de datos, en el análisis exploratorio de datos la secuencia es algo diferente. Si bien es cierto, se empieza con el planteamiento del problema y la recolección de los datos, en este aspecto ambos análisis coinciden, tanto el clásico como el análisis exploratorio de datos, sin embargo, para el análisis exploratorio de datos, el tercer paso no es la aplicación del modelo, sino es el análisis de datos, para posteriormente aplicación del modelo y las conclusiones. Es en este tercer paso en que radica la diferencia entre el análisis clásico que se suele realizar y el análisis exploratorio de datos que utiliza la estadística descriptiva, tanto generando estadísticos descriptivos como gráficos para el análisis de datos. En la ocasión se presentará un ejemplo de aplicación. Se está evaluando dos medicamentos, amantidina y rimantadina, para combatir el virus de la gripe. Se han administrado por bioral dosis únicas de 100 mg a adultos sanos. La variable estudiada es el tiempo requerido en minutos para alcanzar la concentración máxima de plasma. A continuación se presenta el gráfico de cajas de los datos correspondientes al tiempo para cada uno de los dos medicamentos. Existen diferencias en cuanto al tiempo para los dos medicamentos. Como se observa, aquí la variable de interés es una variable de tipo cuantitativo, que es el tiempo requerido para alcanzar la concentración máxima de plasma. Esta es una variable cuantitativa continua y está medida en minutos. Y tenemos dos grupos, aquellos adultos, aquellas personas, adultos sanos, a los cuales se le ha administrado el medicamento de amantidina y el adulto sano, el otro grupo de adultos sanos a los cuales se le ha administrado la rimantadina. Entonces, para cada uno de los grupos, y por ser una variable, la variable de interés cuantitativa continua, se generarán estadísticos descriptivos como la media aritmética, la mediana y la debida semestandar para cada uno de los grupos. A continuación, se hará un análisis del tiempo requerido para alcanzar la concentración máxima de plasma, tanto con el medicamento de amantidina como con el medicamento de rimantadina. Como podremos observar, en el tiempo requerido para alcanzar la concentración máxima de plasma con la amantidina, el promedio es menor que el promedio obtenido con la rimantadina. En cuanto a la debiación estándar, podemos observar que la debiación estándar obtenida con la amantidina es menor respecto de la debiación estándar con respecto del medicamento de rimantadina. Así también, en el tiempo requerido para alcanzar la concentración máxima de plasma con el medicamento de amantidina, observamos que la media aritmética es mayor que la mediana. Esto nos da una idea de que posiblemente puede existir una asimetría negativa. También lo mismo, el mismo comportamiento se observa en el tiempo requerido para alcanzar la concentración máxima de plasma con la rimantadina, ya que la mediana es menor que la media aritmética. Esto, como repito, nos está dando una posible idea de una distribución asimétrica negativa. En la sección analizaremos el gráfico de cajas obtenido para el tiempo requerido para alcanzar la concentración máxima de plasma con ambos medicamentos. Cabe recordar que este gráfico es un gráfico de resumen en donde se obtiene la información acerca de una medida de tendencia central, que es la mediana. Se puede analizar la dispersión de la variable en ambos grupos, se puede analizar la asimetría, y además es el gráfico que se recomienda utilizar para detectar presencia de datos atípicos. Como podremos observar, el tiempo promedio requerido para alcanzar la concentración máxima de plasma con la rimantadina es superior al tiempo requerido para alcanzar la concentración máxima de plasma con la amantadina. Es decir, aquí ya nosotros estamos observando una diferencia en cuanto al tiempo requerido para alcanzar la concentración máxima de plasma con ambos medicamentos. En lo que respecta a la dispersión, como observamos, la caja del tiempo requerido para alcanzar la concentración máxima de plasma para la rimantadina es un poquito más alargada con respecto a la caja que se observa para el tiempo requerido con la amantadina. Esto nos estaría indicando que hay mayor dispersión en los tiempos para la rimantadina respecto de la dispersión para los tiempos obtenidos con el medicamento la amantadina. En ambos casos se observa presencia de datos atípicos. Esto quiere decir que si nosotros quisiéramos verificar si esta diferencia que se observa entre los tiempos requeridos para alcanzar la concentración máxima de plasma con ambos medicamentos es estadísticamente significativa, tendremos que elegir una prueba estadística no paramétrica dado que, bajo la presencia de datos atípicos, ya no se cumpliría el supuesto de normalidad de los datos. Autoevaluación de lo aprendido Se comparan dos métodos para colectar sangre para estudios de coagulación. Los siguientes valores son el tiempo parcial de tromboplastina activada de 30 pacientes en cada uno de los dos grupos. Se pide elaborar un gráfico de valores extremos a partir de cada uno de los conjuntos de mediciones. Comparen los dos gráficos y respondan a la siguiente pregunta. ¿Indican alguna diferencia en la distribución de los valores del tiempo parcial de tromboplastina activada para ambos métodos? Este ejercicio ha sido extraído del libro de bioestadística de Daniel Weiner. Aquí se presentan los datos para el tiempo parcial de tromboplastina obtenidos con el método 1 y con el método 2. Como podremos observar, se trata de una variable cuantitativa continua que se ha evaluado en dos grupos, en este caso, método 1 y método 2. Para responder a la pregunta que se nos plantea, debemos primero de calcular estadísticos descriptivos como la verimética, la mediana, la deviación estándar y los coeficientes de asimetría y de curtosis para comparar el tiempo parcial de tromboplastina con ambos métodos. Una vez que se han generado los estadísticos descriptivos, se procederá a calcular o generar el diagrama de cajas para observar si existen o no diferencias entre los dos grupos. Si hay presencia de datos atípicos, entonces la variable no tendrá distribución normal en cualquiera de los grupos que presente datos atípicos. Si los datos atípicos se presentan en ambos grupos, entonces tendremos que decir que la variable no presenta distribución normal. Por lo tanto, se tendrá que verificar las diferencias del tiempo parcial de tromboplastina utilizando una prueba no paramétrica, como es la prueba de Udema-Winne. Para resumir los temas que se han tocado en esta presentación, diremos que se ha revisado la definición del análisis exploratorio de datos y la importancia que tiene esta técnica para el análisis de datos. Los procedimientos que se emplean en el análisis de datos son el cálculo de los estadísticos descriptivos y la generación de gráficos. Se aconseja realizar el análisis de cada una de las variables que intervienen en su estudio. A este tipo de análisis se le llama análisis univariado y posteriormente se prosigue con un análisis bivariado, es decir, se analizarán las relaciones de variables dos a dos. Cómo se comportan dos variables a la vez. A eso se le llama análisis bivariado. Cabe destacar que el análisis exploratorio de datos siempre se tiene que realizar utilizando o calculando estadísticos descriptivos y no solamente ellos, sino apoyándonos en el análisis de gráficos.